Hola, muy buenas a todos, estamos ya en la penúltima etapa, etapa número 17, etapa... Podríamos decir que etapa reina, bueno, junto a las otras dos que ya hubo, muy malos... Menos 4 Primot Roglic, menos 4 Primot Roglic, bueno, 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 bueno... Mal día para todos, mal día para todos, no hay nadie que esté perfecto. Pero vamos a intentar con... Fuf, Dumoulin, Kruikwik, Dumoulin está mejor, madre mía, qué etapa nos espera. Se han metido ya tres corredores importantes aquí en este grupo, Saterlin, Zakarin y Roseto, de cara a la victoria etapa. Después por aquí está Ulysses, De Kler, Pocho Vivo, Trentin errada, Pocho Vivo creo, bueno, ya está fuera, descartado. Y aquí que siguen, etapa que no sé cómo va a llegar, vamos a ir poco a poco y si sucediera algo en algún momento, conectaríamos enseguida. Vale, 12 kilómetros para meta, hemos perdido ya dos unidades y lo hemos pasado realmente muy mal en las anteriores zonas. Uff, no sé yo cómo afrontar esto, ni con quién tirar, ni con quién no. Madre mía, es que no sé quién está mejor, yo creo que... Pero es que Kruikwik... Bueno, Madre va a ser el primero, eso está claro, después yo creo que va a tirar Kruikwik. Tom Dumoulin, 75, 77, 75, 76, que está mal Kruikwik hoy. Y Primo Rocklin, unos cunios cuento. No sé ni cómo me va a poder aguantar en caso de que aguante. Delante va un grupo de 4, que va Thibaut Pinot que está a 17, Froome, Buchmann y Dan Martin. Por aquí va Zagarin, Yates, Jakob Fusland, corredores que están a 18 minutos. Bueno, Thibaut Pinot está un poco menos, 17 junto a Froome. Y por aquí ya tiramos nosotros, tiramos nosotros, vamos a ir a ritmo. Porque hoy va a ser una etapa, ya os digo que vamos a sufrir mucho, son 5 minutos de diferencia. Es difícil que nos puedan llegar a sacar esos 5 minutos, pero como os llevo diciendo mucho tiempo, no descarto nada ya. Sanomen se queda atrás, creo que no hay ninguno de los favoritos más por atrás. No, no hay pinta por aquí, bueno, Miquel, no, no hay nada. Ya os digo, la victoria está yo creo que delante. Nosotros hoy vamos a intentar salvar el primer puesto, mal día para una penúltima etapa, etapa, donde es que os digo que es que se ha estado directeando. Mirad las barras de color verde por donde están, están casi agotadas. Tony Mart, Thibautin se pierde ya 30 minutos, va a entrar fuera de tiempo. Y, uff, 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 quedan 7 kilómetros todavía para coronar. Bueno, si Geraint Thomas y Molema, bueno, Geraint Thomas más que nadie se acaba el segundo, no pone ritmo. A mí me da igual, tiene aquí 4 corredores, Carapaz, Sivakov y Amador. Junto a él, que sería una etapa como hoy, pues nos podría hacer daño. Pero nosotros estamos tirando con Wout Van Aert, no está sucediendo nada, 6 kilómetros de meta. Ya os digo, también seguramente no quieran mover Baza porque tienen aquí a Froome, ¿vale? Que va quinto. Intentarán meterlo en cuarta posición, pero Wout Van Aert se queda, se queda Wout Van Aert. Vamos ya con George Bennett a intentar ya echar el resto, 5 kilómetros para meta. Primo Roglic, muy bien, nos está pudiendo seguir. Viene ya la Baza del... bueno, Peo Bilbao lo está intentando. Higuita, ojo, Higuita, Enric Mas... bueno, Jacob Fusland, 23 minutos, 24. Ah, vale, 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 ya lo entendemos. Fusland, Higuita ha intentado seguir a Enric Mas. Pero ya os digo que estamos moviendo muy bien. Ya os digo que si aquí Thomas quisiera atacar, hubiera atacado de lejos, nos hubiera podido haber picado 3-4 minutos. Nosotros no nos vamos a mover, está atacando Berlin Thomas. Vamos a quedarnos, vamos a... prefiero que nos quedemos. Eso sí, pasamos ya a relevo de Kruisbeek. Aún así, todos estamos haciendo cortes porque detrás se ha quedado por aquí Dan Mar. Bueno, Amador venía ya. Se queda Higuita, se queda Yates. Estamos poniendo un ritmo duro. Ojo, vamos a poner más, eh. Yo creo que podemos poner más. Vamos a darle el gel. Ponemos 90 ritmo. Gering Thomas, vamos a ver en todo momento el tiempo que pueda haber entre los dos favoritos. 37-40 segundos. Va a atacar, va a atacar Dumoulin. Ataca Kruisbeek. La victoria de etapa va a ser para Gering Thomas. Pero, bueno, bueno, bueno. Nos vamos a llevar el segundo, tercero y el cuarto puesto. Victoria de Gering Thomas. Y ojo que nos llevamos el segundo, tercero y el cuarto puesto. Hay que buscar dónde viene el tercero. Vamos a encender los cronos. De momento que pase Kruisbeek por línea meta, pasa a 34. Y vamos a buscar el tercero clasificado. 34. No, no, no. No se lo vamos a poder quitar. Hagan tres minutos, nada. Chicos, vamos ya al podium a ver cómo ha quedado todo esto. Podium de esta etapa. Primero ha entrado Gering Thomas picando 28 segundos a Tom Dumoulin. Lleva a Primo Roglic más los 10 de bonificación. Después ya ha entrado, bueno, se lleva en el ritmo de entrado ahí bien décima posición. Clasificado general, Primo Roglic la va a ganar. Segundo va a entrar a Gering Thomas. Tercero, Bauke Morema. Y cuarto, Steven Kruseby. Tom Dumoulin se queda en la octava posición, aunque ha estado a punto de subir a la séptima. Jakob Fugland también ha subido posiciones. Vamos a ver la montaña. Cómo se queda. Vale, Primo Roglic, líder de la clasificación de la montaña. Ya este mayor es para él. Los puntos, Gering Thomas. Bueno, Primo Roglic primero. Gering Thomas y Van Aert no van a tener ya posibilidades, aunque ganen la etapa. Creo que debe adelantar. Los jóvenes, Enric Mas, de pica 1, 41. En la etapa de hoy a Sergio Guita. Y por equipos seguimos líderes. Así queda un poco, bueno, el Thomas es el más fuerte. No sé yo. Bueno, en la etapa sí. Ya visto lo visto, vamos ya a la siguiente etapa, última etapa. Paseo entre Fuenlabrada y Madrid. Una etapa de 103 kilómetros. Y chicos, así va a terminar la vuelta y vamos al paseo de Madrid. ¡Gracias!